Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, bueno, otra vez nosotros acá. Hoy es martes. Ayer hablamos de la confianza, de confiar a pesar de que no sepamos qué está pasando. A mí me fue súper bien. Confié y realmente el día fue súper exitoso. ¿Cómo te fue a ti, Male? A mí también, pues yo creo que es un proceso poco a poco, no es del día a la mañana, pero me gusta, me gusta ese consejo y más tenerlo en mente esta semana. Bueno, yo sin embargo me quedé pensando en que, claro, hay que confiar, pero hay que organizarse y hay que saber qué es lo que vamos a hacer en cada momento. Entonces yo quisiera hoy darles unos tips de cómo organizar el día. Entonces yo les contaba que yo era pues una ejecutiva de una... La ejecutiva. De una multinacional. Y tenía siempre muchísimas cosas andando. Entonces, pues si no me organizaba, me enloquecía y lo peor de todo, pues no rendía y no cumplía. A pesar de que yo siempre he tenido mucha confianza en mí misma. Entonces, pero en esas cosas no se puede improvisar. Entonces uno tiene que organizarse. Yo siempre he tenido un to-do list. O sea, es una cosa de pendientes o lo que voy a hacer hoy. Entonces siempre la noche anterior, sentada en mi cama, escribía, ¿qué tengo que hacer mañana? Tengo que ir al gimnasio. No, mentiras. Yo no iba al gimnasio. Tengo que levantarme temprano. ¿Qué reuniones tengo? Entonces revisaba el calendario y definía qué me iba a poner. Importantísimo, importantísimo saber qué te vas a poner ese día. Después decía, ok, tengo a las ocho una reunión. ¿Qué es lo que tengo que llevar para esa reunión? ¿Qué tengo que tener listo? ¿O qué me tengo que leer? Porque en muchas cosas siempre te mandan un pre-read como una cosa para que estés preparada. Porque nada peor que llegar a una reunión o a un examen sin que uno sepa de qué se trata y que lo cojan con los canzones abajo, como se dice coloquialmente. Entonces siempre revisé mi calendario para saber qué cosas tenía pendientes y siempre preparaba unos tips, siempre por escrito, escriban, 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 de qué tenía que hacer para cada cosa. Si tenía un almuerzo o una reunión o un cóctel, me aseguraba de que la ropa que estuviera escogiendo fuera apropiada para eso. Entonces hay que tener confianza, pero hay que prepararse para todas las cosas. O sea, no es suerte las cosas. Entre más me preparo, entre más estudio, entre más trabajo, más suerte tengo. Entonces confianza y preparación. ¿Male? ¿Cuéntanos qué opinas tú? Totalmente. Yo creo que el orden es la clave de lograr todo lo que uno quiere. Inclusive yo creo que todo el mundo me dice que tú haces muchas cosas en un día, ¿cómo te rinde el tiempo? Y yo creo que yo lo saqué de ti porque te veía una mamá ejecutiva, mamá de tres hijos, esposa, buena tía, buena hermana. Entonces yo decía, si ella es capaz de ir de viaje, ir a todos los congresos, pero siempre estar presente en mis presentaciones del colegio, en mis partidos de voleibol o de cualquier cosa, yo también tengo que ser capaz de, y yo creo que ustedes me inculcaron mucho, que una cosa no excluya a la otra. Y lo he tenido muy presente en mi vida y lo he intentado siempre mantener el balance que yo tanto promociono. Es difícil, pero yo creo que para uno no enloquecerse toca hacer lo que tú dices de un to-do list. Me sirve un montón hacerlo inclusive la noche antes, como para uno ya amanecer preparado. O apenas te levantes haces, hoy tengo que hacer esto, 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 o quiero hacer esto y esto y esto. Le voy a sacar el tiempo a ir a almorzar, ir a un spa, porque también no solo tengo que hacer, pero si no quiero hacer esto, también como que soy muy pro de agregar esas cosas en tu día a día, que te aporten de una manera diferente, no solo profesionalmente, en tu vida. Y ya, pues sí, yo creo que es 100% organización, to-do list, háganla, de verdad, escribirla, es muy diferente que pensaron. Porque mucha gente dice, no, yo la hago porque yo la pienso, entonces mañana tengo que hacer esto, esto. No, si ustedes no la escriben, a uno se le olvida, de verdad que a uno se le olvida. Y también tener prioridades. Entonces, o si quieren poner prioridades y escribir las prioridades del día, o siempre poner de primeras las que son las prioridades y decir, esto lo tengo que acabar. A mí me sirve mucho que yo digo, no empiezo esto hasta que no acabe esto. O no me paro a tomar agua hasta que no acabe esto. Y así como que uno se va organizando y también va conociendo su manera de productividad, por decirlo así. Y sabes que es clave prepararse para el día siguiente, pero también tener una visión un poquito a largo plazo, ojalá a la semana. Entonces, revisa el calendario del día siguiente, haz tu do list, pero también proyecta, revisa qué es lo que tienes en los otros días. Importantísimo que a mí me funcionaba mucho es, yo salí a mi casa muy temprano y sabía que tenía que llevarme para todo y nunca pensaba en que, no, tengo un cóctel, entonces voy a regresar a mi casa. No, el tiempo no alcanza. Y en Bogotá menos. Y en Bogotá menos. Si puedes regresar a tu casa a arreglarte, chévere, pero lleva en el carro todo lo que necesitas para el día, hasta por la noche. Porque si es fijo, uno no alcanza. Yo ayer fui a seis eventos y tenía cuatro maletas en el carro, porque cada evento era una pinta diferente. Entonces era perfecto, uno va organizándose y sí. De acuerdo, yo tenía compañeros que decían, no, pero tranquila, yo voy a almuerzo a la casa y después vuelvo. Pues mentira, siempre llegaban tarde a los... O eso pasa con el gimnasio, que la gente dice, no, yo voy a mi casa, me cambio y voy al gimnasio. Llegan a la casa y no se cambian. Exacto. Y no van al gimnasio. Exacto. Por ejemplo, nosotros ahora con mal estamos yendo al gimnasio todas las mañanas a las seis de la mañana. Entonces, si tenemos algo a las nueve, decimos, no, no vamos a regresar a la casa. Pues nada, llevamos la chancla, la toalla y todo al gimnasio, nos bañamos en el gimnasio y de ahí en adelante cada uno sale derecho y tenemos en el carro una cantidad de cosas. Entonces, organización, planeación, usen el calendario, hagan el to-do list, o sea, lo que tengo que hacer en el día, proyéctense hasta la semana y nunca vayan sin prepararse a ninguna reunión. Confíen, pero prepárense. Así es, cuéntenos cuáles son sus mejores tips para organizarse en su día a día. Los estamos leyendo. Los queremos, nos vemos mañana. Chao.